Creo que ya se debe estar viendo bien Antes de comenzar con este video, el próximo video que voy a hacer, si ustedes me ayudan Es un preguntas que he evadido Les voy a dejar en mi Instagram y aquí también debajo en los comentarios pueden preguntar lo que ustedes quieran O sea, las cosas cadentes, las cosas... ¿Cuál es tu color favorito? Empezamos con el video Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan y este es un nuevo video para mi canal Bueno, el día de hoy les vengo con algo que es que, o sea, yo nunca he hecho en la vida Algo que es súper innovador para mí, for me, to me Lo que les voy a mostrar es un vlog de lo que yo hago normalmente en los shows de baile Porque sí, los que no saben, yo soy bailarín Mi cuenta de Instagram que está apareciendo por acá Ustedes pueden observar un poquito más de mi desempeño como bailarín Lo que yo hago, lo que no hago, lo que sí, lo que tal vez Entonces espero que disfruten, espero que les guste, espero que esté de su agrado este vlog Oigan, yo soy nuevo en esto de los vlogs, entonces sí, lo hago mal O sea, como que por favor... Hola, ¿cómo están? Aquí empieza el vlog de hoy de cómo es un show en donde estoy bailando Ahorita estoy súper dormido y me acabo de levantar, entonces como que... Hoy les voy a mostrar todo lo que voy a hacer A dónde vamos a ir, el viaje, todo Everything, everything good, everything, for me, for me, for me, for me, for me Hoy vamos a pasar la bomba La comida, la comida, la comida Ah, marica, re dormido, güey Y ya, ahorita les cuento como que se trata todo eso porque vamos a cantar muy duro Bueno, les cuento, siento que tengo que hablar así porque se va a escuchar remar Vamos hoy para Guatapé, es donde está la piedra del Peño, les voy a dejar una foto acá Normalmente nosotros hacemos shows para con fama O sea, con fama nos contrató que con fama es como un parque de diversiones de la caja de compensación Entonces, vamos, bailamos y todo eso, como que después la pasamos bien Y les vamos a ver si alrededor lo que estamos haciendo y todo eso Ábal, no le crees, ¿qué está hablando? Lo voy a boletear en YouTube ¿Pero de qué está hablando? Del viaje Marica, él siempre me hace bullying, ignórenlo Oh my God Les estaba contando que usualmente vamos y bailamos, pero no sé cómo qué más contar Ok, la pasamos muy bien, nos metemos a piscina No comemos Marica, en este trabajo uno nunca come hueón No O sea, es como... O sea, si alguien quiere ser bailarista, esté preparado para no comer Y adelgazar mucho O sea, es que todo, o sea... Pero no, es porque siempre vamos a todas corriendo a todas partes Y muchas veces es como, hay que ir a otra parte y así Como en Cartagena que no comimos nada O sea, comíamos a las seis de la mañana Marica literal o sea, me sale No me sale es donde ponía he cutter mi responsabilidad mi papel mi refrigerador si y ha pasado algo increíble marica nos chocamos o sea literalmente íbamos y era una bajadita y un man de adelante para en seco y una moto frenó y nosotros esperamos pero el carro se resbaló porque estaba súper mojado y o sea literalmente como hablamos la placa un poquito y como que nos asustamos mucho y ya bueno ya nos pintamos hacia benry pérez ahorita como que vamos a mirar que tanta gente o sea lo que nosotros hacemos esos animamos las filas para que no se aburran o sea casual después de bailar una vez no me da nada porque estar contra los gracios oigan no sé por qué se ve así horrible el vídeo me lo mandaron por whatsapp gracias hasta luego en el medio de este blog quería decirles como que si ustedes hacen algo que aman háganlo no importa el que dirán o sea se mueven o cualquier cosa o sea en verdad cuando uno esté arriba todos van a decir como a mire juan o tal persona entonces siempre quieran en ustedes y no crean en lo que la demás gente piensa en ustedes eso huele verga huevo y bueno espero que les haya gustado el vídeo espero que se hayan reído un poquito que hayan conocido más de mí que hayamos interactuado tú yo y ya por aquí les dejo mi user de instagram el canal suscríbanse si no se han suscrito yo les prometí que iba a subir vídeos este es el segundo vídeo entonces ya ven que sí estoy cumpliendo y como oigan ayúdenme a buscar una forma ayúdenme de ayúdenme a buscar una forma de despiderme porque aún no la tengo y no quiero hacer como le de ah o como no sé es como o sea pero me despido así como pan y morga pues no sé ustedes me ayuden sal 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 bye